Oye la confesión de mi secreto Nace de un corazón que está desierto Con tres palabras te diré todas mis cosas Cosas del corazón que son preciosas Dame tus manos, ven, toma las mías Que te voy a confiar, las ansias mías Son tres palabras, solamente mis angustias Y esas palabras son como me gustas Dame tus manos, ven Ven, ay, toma las mías Que te voy a confiar, las ansias mías Son tres palabras, solamente mis angustias Y esas palabras son como me gustas Son tres palabras, son tres palabras Yo te quiero de verdad Ay mi amor, son tres palabras Si te quiero de verdad Yo te voy a confiar, yo te voy a confiar Si te quiero de verdad ¡Ay ya!